El municipio es así, el municipio es como una familia, como una empresa, como un grupo de amigos, tiene que adaptarse constantemente a las nuevas situaciones sociales. Hay un tema de conmoción nacional, público, mundial, que es el tema de cómo nos afecta el virus, que estamos en pandemia, bueno, si sabemos que la mayor parte de la gente tenemos que estar en determinados momentos en las casas, y en el caso de los chicos, en el caso de las personas que tienen acostumbramiento de deporte, deporte de práctica, deporte de poder hacerlo, y bueno, los juegos virtuales me parece que fue una muy buena iniciativa, y bueno, la mirada está puesta en que en algún momento no haya necesidad de que sean virtuales, pero mientras tanto así, y siempre con la búsqueda y el horizonte puesto para cuando los próximos juegos, en tal caso, sean en los campos deportes, en los lugares de aire libre, donde tiene que ser. Bueno, la verdad que muy contento, porque era toda una cuestión que nunca habíamos hecho nadie, casi, de los que estamos acá, porque estamos transmitiendo en vivo, estamos haciendo una carrera de barquitos en una aplicación, y hablando con los chicos por Zoom, era como mucha tecnología, todas juntas, pero por suerte tenemos un equipo, todo lo que es la parte tecnológica del municipio, que labura genialmente, así que muy contento, porque salió bastante bien. Una iniciativa muy linda de poder traer una actividad deportiva a los chicos en el medio de la pandemia, creo que los jóvenes hoy en día son los que más relegados quedaron con todo esto, porque muchos adultos todavía pueden salir a trabajar, o tienen posibilidad de ir al supermercado, o distintas actividades que tienen permitidas, y en el caso mío, soy padre, y veo a mis chicos todo el día en casa, sin poder hacer nada. Esta es una posibilidad que tienen para poder hacer una actividad física, y tener un objetivo, una motivación, algo que les cambie un poco el panorama de lo que están viviendo. Hay más de mil chicos que se anotaron en distintos deportes. En Zoom estábamos con los chicos que participaban del evento, y después a través de Facebook Live estábamos transmitiendo para todo el público que quiera verlo, toda la gente del municipio, todos los que tengan ganas de enterarse de los juegos virtuales, lo podían seguir, así que muy contentos de haber llegado a tanta gente. Me encantaría poder liderar el año que viene los juegos en vivo y en directo, ojalá se pueda llevar a cabo, ojalá esta pandemia termine algún día, y podamos volver a la vida medianamente normal, y llevar adelante unos juegos San Isidro, pero de verdad, sin de manera virtual, y ojalá sería un sueño hecho realidad. Nos hacemos funcionales, y todos nos hacemos funcionales. Así que en buena hora, que sea buena competencia, que sea sana, que lo puedan disfrutar, y bueno, que sea. Aparte, imagínense que se está haciendo con gente con mucha experiencia, con la Secretaría de Deportes, con Federico Molinari. Bien, muy bien.